La verdad que es una muy buena noticia, primero es una muy buena candidata, ella y el equipo, porque no sólo ella como candidata, economista, mujer, joven, emprendedora, exitosa en términos profesionales, ya sea en gestión de recursos humanos o en administración de empresas, una gran comunicadora además, pero además un equipo donde lo integran en su línea de suplentes, uno por cada partido de la coalición de gobierno. Y yo creo que fue un proceso donde primero se definió ir con un solo candidato, que me parece importante, la coalición de gobierno con un solo candidato respaldada por 5 partidos, con un equipo respaldado por 5 partidos. Segundo, en un lema como hacer partido independiente, donde podamos votar todos juntos y obviamente sacar listas de diles, de concejales y candidatos a alcaldes. Y obviamente esto refuerza la idea de un cambio, de continuidad o cambio, y así va a estar planteado en Montevideo. Hace pocos meses atrás, hace poco más de 60 días, el Uruguay tomó una definición a nivel nacional, más de 6 que cada 10 uruguayos decían cambiar y cambiar el gobierno. ¿Por qué? Porque había un desgaste, entre otras cosas, había un desgaste de gobierno frente amplio, después de 15 años con mayoría propia. En Montevideo esto se agrava con más de 25 años con mayoría propia y con los mismos problemas sin solución. Así que también el proceso de continuo de cambio se va a dar en Montevideo y la coalición de gobierno a través de Laura Raffo y su equipo y el equipo de la coalición va a ser la alternativa para canalizar ese cambio. ¿Cuáles son los pasos a seguir de todas las convenciones dentro de la coalición? El viernes va a haber convención del Partido Nacional, convención departamental para permitir votar fuera del lema. Ya hubo del Partido Colorado. Y el sábado de mañana la convención del Partido Independiente donde definirán el nombre de Laura Raffo como candidato única y con los 4 suplentes, uno por cada uno de los partidos que integran a la coalición de gobierno.